Hola, ¿qué tal queridos amigos de Yo Influyo? Desde hace unos días hay un debate interesante entre las dirigencias nacionales del PRI y del PAN por el tema del presupuesto del año 2012. Concretamente, el presidente del PRI, Humberto Moreira, solicita que gran parte de este presupuesto se destine directamente a los estados, no que lo pueda manejar el gobierno federal y argumenta el presidente del PRI que de esa manera se va a fortalecer el federalismo. Aquí hay que decir que en los últimos años, concretamente desde que el PAN llegó al gobierno federal en el año 2000, ha habido una gran cantidad de desconcentración, de descentralización de recursos públicos, como nunca antes los había existido en la historia de México. Ustedes recordarán que en los años en que el PRI tenía todo el control, todo el poder del presidente de la república, pues realmente los gobernadores no tenían ningún poder, sino que eran simples delegados prácticamente del presidente en los estados. En cambio, en los últimos años sí se ha vivido un auténtico federalismo, que hay que decirlo, no necesariamente ha traído cosas del todo positivas, porque precisamente esta descentralización de recursos ha provocado que muchos gobernadores se fortalezcan financieramente de una forma inédita y hagan con ese dinero prácticamente lo que quieran sin rendir cuentas. El propio Humberto Moreira es el mejor ejemplo cuando fue gobernador de Coahuila. Y eso es lo que quiere el PRI. Lo que quiere el PRI ahora es que se sigan desconcentrando recursos, que se sigan descentralizando para que los gobernadores operen en la total impunidad y puedan utilizar esos recursos para manipular, como ya lo hacen hoy en día, a los medios de comunicación, al poder legislativo, al poder judicial, a los órganos autónomos, a los órganos de transparencia, a los órganos de derechos humanos, tal y como ha venido ocurriendo en los últimos años en los que hemos podido ver gobernadores priistas que más que eso parecen señores feudales. Así que realmente el señor Moreira debiera tener un poco más de memoria y ver lo que ocurría antes cuando el PRI tenía todo el poder y ver cómo se comportan ahora los gobernadores priistas, empezando por él cuando fue gobernador del estado de Coahuila. Un estado, por cierto, de los más endeudados de todo el país. Muchas gracias y nos vemos en la próxima Nota al Pi. ¡Gracias!